Hola, queremos invitarte a conocer Tejerredes. Hemos identificado 12 razones que mueven a las organizaciones a trabajar en red colaborativamente. Fortalecer agentes de cambio. Estimular en las organizaciones características como la confianza. Y promover una innovación abierta que contenga diversidad e involucramiento. Por eso, generamos y compartimos conocimiento en torno a Conceptos para entender mejor las redes y comunidades Tecnologías sociales para facilitar el trabajo participativo Estructuras de red con sus ventajas y desventajas Y los roles que predominan en las comunidades, como la del articulador. Estos elementos permiten a las organizaciones Promover una cultura en la que la fraternidad, la lúdica y la proacción Son claves para mover el barco de la colaboración Implementar una metodología para el diseño y evaluación de los procesos que generan valor Trabajamos a través de una base metodológica Centrada en el ser humano y dirigida a la generación de acciones colaborativas En las organizaciones y comunidades ¿Quieres saber más de nosotros? Visítanos en www.tejeredes.net